En Andayure, canto alegría en Guanacate, ubicado está un buen de huerta y de choque. Celebramos este 25 de julio con una programación especial. El documental Las Tierras de la Princesa Andayure trata las leyendas y la música de la rica cultura guanacasteca. Vivimos la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica con esta producción de la UNED. El lunes 25 de julio a las 9 de la noche. Por Canal UCR, Televisión con Sentido. El lunes 25 de julio a las 9 de la noche.